No, 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 no Es cierto, ¿verdad? No, 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 no. ¡No veo! No veo, pero. No, ¿sabes qué? ¿Estás lavando? Pero vuelvo a decir, ¿vuelvo a decir? ¿Qué harías, si estuvieras en el patio de la lata? ¿Por qué no correrías? ¿Por qué? No, pues no voy a correr, ¿no? Mejor camino. ¿Pero cómo se van a ver? No importa, he dicho. ¿Por qué no importa? Vete a gritar. No, pues peor es cuando corres, todo rebota y... ¿Pero por qué no corres? O sea, ¿por qué no corres? Porque igual te van a ver la parte de atrás, aunque cambie. Volviendo al tema de atrás. No, el problema es que cuando... Si vas a correr, yo no que siempre te tienes que abrir. ¿Y cuando caminas, no? No, caminas como pingüino, pues. No quiero hacerlo, amigo. Pero bueno, no tenía ni idea. Ya. Pero ¿y cuando corres lo mismo? No, caminas o sea pegada. Pero cuando caminas te van a ver más tiempo, te van a ver dos horas ahí. Pero no te van a caer todo, pues. Si corres, te van a andar con todos los ángulos, con tu cuerpo, con tu anatomía. Pero corres agarrada y te tapas. Caminas una agarrada y te agarras mejor. Pero te van a ver... Pero no pica lo que me hiciste ayer. No. Sí, eso es todo. Es nuevo, es nuevo. No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. Ya, ya. Habla de las largas, Catalina. Yo tengo la media de esto, ¿ya? Yo tengo la media de esto. Yo caminaría porque... Por ejemplo, si yo corro... No, si yo camino me van a ver la parte trasera. ¿Acaso tú no haces un trasero, ah? Yo puedo seguir en mi trasero. ¿Tú no lo has visto acá todo? Todo lo mismo. Ya, ya, ya. Ya, mucho. Con mucho. Estas fueron las sabias palabras de Melga de Fút. Próximamente en YouTube.